El gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, deslindó al exmandatario Lázaro Cárdenas Batel de cualquier irregularidad en el uso de los recursos económicos durante su mandato y señala que los procesos que se siguen son contra expuncionarios de la administración de Leónel Godoy Rangel. ¿El exgobernador Lázaro Cárdenas Batel tiene alguna responsabilidad en esta investigación que se lleva a cabo? Ninguna, lo digo con mucha precisión. Si hubiera, ni modo, pero lo deslindo totalmente. Es decir, son acusaciones muy precisas. Aclaró que el hecho de que se esté investigando a expuncionarios de la administración pasada no significa que hay alguna imputación contra el exgobernador Leónel Godoy. La imputación que se hace a estas personas en estos momentos es sobre actuaciones de la administración pasada. Esto no quiere decir, porque híjole, son bien filosos ustedes, de que o deslindemos o acusemos al maestro Leónel Godoy. Es decir, simplemente yo le puedo decir con precisión que en relación a él no hemos encontrado absolutamente nada. El Ejecutivo Michoacano no dio a conocer los nombres de los otros cinco expuncionarios que cuentan con orden de aprehensión, pero informó que existen otras 16 denuncias más ante la Procuraduría General de Justicia del Estado contra personas de la pasada administración y detalló que se realizan auditorías a tratar la administración para detectar malos manejos. Sí, tengo entendido que sí, tengo entendido que sí, no sé ni quiénes son, y créame verdaderamente que no sé ni quiénes son, no quiero prejuiciarme, no quiero prejuiciar. Lo que sí sé es que hay 16 denuncias más sobre otro tipo de personalidades. Y también se está investigando algunas instancias, son auditorías, es decir, normales, que se están haciendo, obviamente a través de Roberto Coria, se están haciendo a mi actual administración. Lo de atrás me interesa, nos exige la sociedad, pero lo que más me interesa es la actuación de mis funcionarios. Recalcó que no se trata de una cacería de brujas, solo se aplicará el Estado de Derecho. No vamos contra los exfuncionarios, vamos contra gentes que abusaron del poder, gentes que obviamente le metieron la mano al cajón. Yo no quiero prejuzgar qué es lo que vaya a resultar, obviamente, de esta situación del señor exsecretario, y ni tampoco de las otras acusaciones o demandas que ha interpuesto el gobierno del Estado. Vallejo Figueroa recalcó que en Michoacán no habrá impunidad y se aplicará todo el peso de la ley contra quien comete algún delito. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.